Para toda la gente que le gusta el desierto, que le gustan las transformaciones naturales, las cosas, la naturaleza macona, así posible. Bueno, como verán, esta playa es una bahía que tiene las condiciones adecuadas para practicar este deporte, no hay oleaje, estar remando y encontrar toda la naturaleza nos favorece y nos fortalece físicamente también. Gracias por ver el video. Hay un poco de viento, lo cual hace que sea un poquito más complicado, pero creo que te prepara para todas las condiciones que puedes encontrar en cualquier país, si es que pretendes ser profesional, competir alrededor del mundo y creo que es una gran playa para practicar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.